...en esas cosas. ¿Dónde aprendió esto de los antepas? ¿Usted desarrolló esa técnica solo o la aprendió de otros? Esa técnica la va adquiriendo uno en la experiencia que uno va adquiriendo. En la medida que uno va aprendiendo más, va puliéndose en la forma de tocar los diferentes ritmos, entonces uno va aprendiendo esas posiciones, o sea, son malicias o mañas de... ...de ritmo abosado. ¿Cómo sería? Patrón, el requesón, abosado. ¡Vamos! Patrón, el requesón, abosado. Usted va afincado, o sea, generalmente cuando el real en este lleva la melodía, uno va cerrado, ¿verdad? Va afincado. Sí, sí, uno va afincado. Y se abre libre. Mire, uno hace la primera porque una pieza, mejor dicho, se divide a veces en dos partes o en tres partes, así en varias partes. Entonces cada parte de esa uno a sí mismo le toca, o sea, que le responde a cada parte de esa manera. Unos pequeños cambios que uno va a hacer. Ya. Los cambios se hacen cuando son... ¿Qué es primera? Primera, es la primera parte cuando uno comienza la pieza. O sea, la introducción. Sí, la introducción. La introducción. Entonces... Cuando ya empieza el tema, ya cambia. Exactamente. Ya cambia. ¿Cómo sería? Está rotando con ahí. Patá, patá, patá. Patá, 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 patá. Tenemos el... El redoblante va haciendo casi que figuras parecidas con el platillo, ¿no? Eso. Exactamente. Llevando el mismo ritmo, con la diferencia de que cada instrumento de eso tiene su manera de tocarlo. Pero los ritmos prácticamente son los mismos. Lo que pasa es que el platillo sí tiene... Siempre tiene un ritmo continuo, en la misma manera, en el mismo sistema. Ya. Bueno, sí... Siempre se ha sabido que la chirimía tiene flautas indígenas, ¿sí? La chirimía caucana. Ellos utilizan antes redoblante, o sea, requinta, la chirimía vieja, así como estos patrones, o estos nuevos. La chirimía siempre se ha compuesto de esos tres instrumentos. Anteriormente tocaban con flauta. Sí. Pero siempre llevaban... Requinta. Requinta, bombo... Y platillo. Y platillo. Exacto. Pero, ¿ustedes recuerdan de los señores anteriores que les comentaban que así era ese que se tocaba? El patrones, o ha cambiado de eso? A uno lo comentaba muy poco, porque el patrones era un poco egoísta. Ellos no les gustaba casi enseñar. Uno, el que prácticamente nacía con esa afición con la música, la aprendía prácticamente... ¿Viendo? Viendo, sí. Observándolo, y casi hasta como se metía a medirse a tocar una pieza y ya se lo había aprendido uno escuchando y se ponía uno por allá, a escondidas así, a ir haciendo esos ejercicios, practicando, hasta que uno la cogía. Ya. Maestro, ¿usted cuál de todos los que... ¿Cómo se llama? ¿El requintero? ¿Le dicen así? Bueno. ¿Cuál cree usted que ha sido de los más destacados en todos los tiempos de la música de Chocuana? Había muchos. ¿O de los que se murieron y los actuales? ¿A quién podría usted mencionar? Bueno, podría mencionarle a un señor Carlos Huesta. Ah, Huesta. Borromeo. Bueno. Que esa familia, toda fue mujer. Luego, dependían los de Diego, las familias del lado de Ramadol. Bueno. Había otros, mejor dicho, sabían tantos y eran tan buenos y sabían tanto que no sabía cuáles que había en esa época. Había de clarinete, el pobre... Bombardino. Exactamente. De esos cinco instrumentos. Requinta, bombo, platillo... Platillo, clarinete... Y bombardín. Exactamente. Maestro, ¿usted recuerda que la chirimía anteriormente era instrumental o se cantaba? Instrumental. Instrumental. Nada más instrumental. Esa idea salió, pues, ahora en la evolución que ha habido. Con respecto a la Jota, ¿cómo podríamos tocar una Jota? ¿Cómo sería un patrón de Jota en el rodoblante? Bueno, el patrón de Jota, comiendo la Jota con el TACO, con el TACO, con el TACO. Porque ya se hace con el coreografía en el rodoblante, anteriormente era así. Pero tenían un talento muy preciso. Los bailarines que todavía se observan muchos mayores que saben bailar. Entonces, en la manera de ejecutar, tenía una Jota, ¿no? Hay varios tipos de Jota, ¿no? Sí. Jotacareada. Sí. Sí. Bueno, pero digamos... En el color regular, ellas tienen el mismo ritmo. Ok. Sí. ¿Cómo sería el patrón? Bueno, como el patrón anteriormente también quería. Papi. 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 O Rebuenos. Reoblis o Rebuenos porque es esta parte donde se va a dar el cambio para dar los pasos de la... de los... Ritmos, estamos hablando que prácticamente en esencia son lo mismo sino que cambian un poco la terminología. Exactamente, sí. Los ritmos, o sea... Tienen una cierta... similitud, a veces se cambian los términos. O sea, según el arco musical de los que ejecutan, así mismo van tomando... Pues de acuerdo a la región también varían. Exacto. Porque hay un abusado que es corrido a un solo ritmo, a un solo ritmo, pero hay otros que son... Es más amatizado. Estas son variantes del abusado, todos esos son variantes del abusado. Mira, por ejemplo, lo que nosotros estuvimos allá que nunca habíamos visto, el tambeo. ¿Te acuerdas lo que nosotros tocaba? ¿Tambeo? Tambeo, un ritmo. ¿Has escuchado eso? Sí. ¿El autóctono creado de la región? Sí, del tambeo. El tambeo. ¿De qué región? Del Carmen del Darié, Chocó. La música ha atravesado por una curva cíclica, donde se ha creado mucho y se han creado nuevos conceptos. Entonces, como se han creado nuevos conceptos, se están perdiendo ciertas esencias rítmicas, ciertas esencias tradicionales rítmicas. Entonces, ya ahorita le están metiendo jazz palos, por ejemplo, a la chirimía. Entonces, ya, por ejemplo, él que es un músico bastante recorrido. Sí. Se está metiendo jazz palos, le está metiendo otros conceptos de campana, golpes totalmente... Es más, es más, la música auténtica prácticamente viene del campo. ¿Del campo? Del campo. Del campo. Del campo. Del campo. Y en el pueblo, ese se va sofisticando. Y se van cambiando ya los ritmos. ¿Me tenés para río? El creativo nuevo. Por ejemplo, él está tocando X ritmo. Y entonces, la versatilidad que tiene para manejar los demás accesorios de la batería. El jazz palos. Entonces ahí tiene... ¿Eso le llaman jazz palos? Sí. Entonces le llaman jazz palos. Y él tiene, por ejemplo, ahí castañuelas y juega con la castañuela. Sí, 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 sí. Campana y todo eso. Campana y con go, platillo. O sea, que las chirimías nuevas han copiado ese formato y... Sí, exacto. Y él es el que ha revolucionado. Sí, sí. ¿Eso está de acuerdo entonces con eso? Que las chirimías también evolucionaron. Sí. Que rompa lo tradicional, lo típico. Y ahí es donde yo te digo que se genera la música. Sin olvidar. Porque se pierde la esencia. Y cuando se pierde la esencia, cuando se pierde la esencia, se acaba todo. O sea, te pierden algunos... Te pierden algunos... Te pierden algunos... Se le agrega nuevos elementos. Exactamente, claro. Tradicional. Sí. Por ejemplo, hay unos formatos ahora nuevos. Que, por ejemplo... Lo que estoy hablando... El implemento que tú dices, que el gaspato y todo... O sea, esos ingredientes nuevos... Van dentro de un baile de ruido que le llamamos nosotros allá. Un baile de ruido. Sí. Entonces se le agrega ese ingrediente. El bombón, la campana, el platillo, el tazo. Sí. Pero ya para ejecutar un baile folclórico como los que tratamos hoy... Ah. Ya, ya entiendo. Sí. Va únicamente la requinta del bombón, el platillo. Bueno, esto nos lleva a una pregunta. Sí, sí. Ya lo que nosotros hemos hecho a nivel de agrupaciones, por ejemplo, con lo que hicimos con la contundencia, lo que se hizo con Saboreo, que se rompieron esos patrones tradicionales. Entonces ya le metieron trompeta a la sirenilla. Le metieron salsa, bajo, piano. Batería. Y le metió armonización. Como si fuera una bandita de salsa ahí camuflada. Exacto, pero que la base rítmica es el platillo, el bombo y el violante. Ajá. Y pues la base melodica. O sea que la música chocuana tiene influencias de la costa, de la música de la costa, de la música afro cubana, afrantillana. No, hay otros. Hay muchos matices. O sea, hay mucha, mucha influencia. La música chocuana hay mucha influencia. Ah. No, hay mucha. O sea. Pues, la mezcla chocanda te apropiaba. Y vos te viste mucho, le pusiste la queja a Manuel. ¿Esto? Pero Manuel te dijo, haja que te desvendiera. Igual que me diste un solo, porque es tu palabra. Es, bebé, bebé. Porque vos, porque no me quitaste el pan y me diste coca. Pero era mucho que no pleaste a mi familia. Ay, mi mamita. Vos cada vez eras cansado ya sonso A un Míxica creo Vos no te acordás Y la caquita que te habían robado te sirvió para tener fuerza Vos no te acordás que te tuvo gente escondré Lorenzo y Emilio de la machetiza que yo te iba a dar Uy, iba pero no me la diste porque es que no podía ¿Por qué te cojiste? Te di plan A un Míxica creció